Hola, soy Sonia Lafuente, olímpica en patinaje sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 y ahora os voy a explicar los pasos principales para que podáis iniciaros en el patinaje sobre hielo. Vamos a hablar un poco de los tipos de botas que hay, porque no solamente en una pista de hielo se realiza patinaje artístico, que es mi modalidad, sino que también podemos encontrar hockey o podemos encontrar patinaje de velocidad. Sí que es verdad que cuando vayáis a patinar a una pista, a una sesión pública, es muy extraño que vayáis a encontrar patines de velocidad, porque es una disciplina que la verdad en España todavía no se practica mucho, entonces son menos comunes. La bota sería más pequeña, la tela también es como más suave y luego aparte su cuchilla, en comparación con la mía, sobresale mucho más, sería aproximadamente algo así. Si queréis poder diferenciar que sean de artístico o de hockey, la principal diferencia en esos patines de alquiler se encuentra en la cuchilla, porque las cuchillas de patinaje artístico tenemos estas puntas aquí delante, que son las que utilizamos para impulsarnos en los saltos, mientras que las de hockey son redondas, no tendrían las puntas. Si ya después hablamos más de unas botas que os vayáis a comprar, las comunes suelen ser blancas y sin embargo en hockey sí que son un poquito, yo diría un poquito más anchas, un poquito más duras, porque claro, ellos también al final, el pack les puede dar a veces golpes en las botas, cuando se lo lanzan unos a otros y entonces son un poquito más resistentes para que no les haga daño en el pie, mientras que las nuestras, pues bueno, son duras, pero no tienen, por así decirlo, unas protecciones de plástico. Mis patines ya son más duros, porque son de competición y cuando realizamos saltos necesitamos que nos sujeten bien las cuchillas y las botas, pero si vosotros es la primera vez que vais a patinar, iréis a una pista de alquiler y seguramente os den unos que son azules, que son de plástico, puede ser que os den, que tengan también corchetes y se atén con cuerdas o podrían ser de los que simplemente se enganchan. Si vosotros os vais a comprar vuestros patines propios, pues os recomiendo que una vez finalicéis vuestra práctica, le pongáis unos protectores de tela para que así no se oxiden. Por otra parte tenemos otro tipo de protectores, que son estos de aquí, que son de plástico y estos los utilizamos para andar por el suelo, porque las cuchillas es un material muy delicado que nosotros normalmente afilamos cada tres semanas, más o menos, entonces con estos protectores nos permite andar por el suelo sin correr el riesgo de pisar una piedra o algo que pueda dañar las cuchillas. En cuanto a la vestimenta, pues yo os recomiendo siempre pantalón largo, camiseta de manga larga, por si nos caemos en el hielo, pues que no nos quememos. Otra cosa obligatoria serían los guantes, porque si nos caemos también nos podemos quemar las manos, así que siempre guantes para patinar. En mi caso, por ejemplo, también utilizo los calentadores, pero esto ya son manías de deportista, que yo me los pongo para sujetar bien los cordones y así asegurarme que no me engancho. En cuanto al tema de protecciones, esto también es un poco personal, totalmente permitido, si os lo queréis poner y os sentís más seguros, adelante. Casco también, normalmente en las instalaciones tendréis la opción de pedir un casco para que os lo podáis poner, si así os sentís más seguros, a los pequeños sobre todo sí que se les suele dejar, aunque bueno, es raro golpearse en la cabeza, pero bueno, la protección siempre es buena. Para que ya os he introducido los tipos de patines, en la siguiente clase pues vamos a patinar, así que yo me voy a poner mis patines y os animo a que hagáis lo mismo.